¿Qué es la investigación filosófica de Wittgenstein en perspectiva? Es una mesa, la mesa se titula Las investigaciones filosóficas de Wittgenstein en perspectiva Están anunciados Sol, Juan, Santiago Garmendia y yo Santiago Sol es profesor en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe y es investigadora de CONICET también y Santiago Garmendia es de Tucumán bueno, tuvo algunos problemas familiares en salud de una de sus nenes y no pudo venir pero bueno, me pidió que lo disculpe así que bueno, vamos a darte la palabra y luego yo voy a hacernos unas breves observaciones Bueno, muchas gracias a Pedro por la invitación con quien compartimos otros ámbitos así que bueno, además que decirles que me puso muy contenta que me invitara a venir y también a la comisión organizadora por el evento mi trabajo se titula, si normal lo recuerdo herramientas Wittgensteinianas para pensar la percepción moral ¿no es cierto? Claro, y la mesa era un poco las investigaciones filosóficas en perspectivas entonces yo lo primero que me puse a pensar era ¿qué perspectivas? ¿de qué estábamos hablando? entonces pensé que evidentemente o efectivamente a 70 años de la publicación de este libro 71 años hay varias maneras de acercarse al pensamiento de Wittgenstein y a las investigaciones en particular hay un trabajo que es más bien exegético del cual nos sometemos todos los que estudiamos Wittgenstein también de una exégesis compleja porque hay que comparar notas y duplicaciones de notas y diarios y bueno, un montón de cuestiones también hay otra perspectiva que es más crítica donde pensamos si esto que nos invita a hacer Wittgenstein es adecuado o no o sus argumentos buenos o malos hasta qué punto también estudiamos desde diferentes perspectivas el propio pensamiento de Wittgenstein por ejemplo hoy tenemos filosofías feministas wittgensteinianas o desacuerdos profundos wittgensteinianos y ahí hay también una serie de ramificaciones o familias de maneras de encararlo y también lo que pensaba yo es que Wittgenstein de alguna manera nos enseña un modo de pensar un modo de pensar que luego trasladamos a otros temas u otras problemáticas que no fueron exclusivamente trabajados por él y que es un modo de pensar que tiene que ver más con analizar los casos contextualizados donde las cosas a veces no funcionan tan bien en ocasiones en otras sí y también ver cuáles son las semejanzas y las diferencias que hay entre empleos que a simple vista parecieran similares y que en el fondo son diferentes entonces eso en conjunto con algunos argumentos que aparecen en Wittgenstein y que resultan interesantes para pensar otras cuestiones es más o menos la manera en que pensé la presentación de hoy por esta última guía como una suerte de homenaje también a estas investigaciones un homenaje heterodoxo si se quiere porque voy a hablar de un tema que Wittgenstein no habló que es la percepción moral pero voy a hacerlo tratando de basarme en algunas cuestiones que Wittgenstein sí dijo en las investigaciones por eso la idea de herramientas Wittgensteinianas para pensar un tema que no está en Wittgenstein este trabajo además forma parte de un trabajo que estoy realizando junto con el doctor Guillermo Lariguet que él se dedica más a cuestiones de ética y de filosofía política y entonces estábamos trabajando este tema juntos así que lo que voy a contar es un poco un resumen de esto que todavía no ha terminado de cerrar pero que con un poco de ayuda de ustedes tal vez bueno entonces la noción de percepción moral ha sido empleada para señalar nuestra capacidad de reconocer propiedades morales en situaciones acciones o incluso en las personas esta clase de percepción implica al menos en algunos casos que podemos detectar valores morales como la justicia la bondad o la maldad de lo que nos rodea sin mediar un proceso inferencial sino simplemente mirando bueno cuando me voy a centrar en casos ya aprovecho para hacer la aclaración visuales no es que no haya otras modalidades por ejemplo decimos que vemos la generosidad del gesto de un niño que comparte su merienda o la crueldad de una persona que patea su mascota bueno la percepción moral se ha descrito a través de varios métodos uno de ellos es el método de analogía con la percepción de propiedades o de cualidades secundarias este es el caso de McDowell y también de otros autores y este es un intento que ha recibido algunas críticas que se han transformado en desafíos para quienes han querido dar cuenta de la percepción moral entonces lo que me propongo hacer en este trabajo que nos hemos propuesto con Guillermo de alguna manera es explorar la caracterización de la percepción moral que siga las descripciones que realizó Wittgenstein en lo que se conoce como la segunda parte de investigaciones filosóficas acerca de la percepción de aspectos que son manifiestos en expresiones de ver como lo veo como veo los famosos ejemplos del pato conejo para que ustedes se vayan ubicando donde andamos entonces uno ve una figura como un conejo etcétera entonces Wittgenstein acertó en mostrarnos que ver tiene muchos más usos de los que tradicionalmente recoge la filosofía y si esto es así no deberíamos descartar tan rápidamente la idea de percibir aspectos morales en los eventos Nuestra tesis sostiene que la propuesta de una percepción de aspectos morales así la llamamos permite conservar las ventajas del modelo de analogía con la percepción de cualidades secundarias a saber su carácter inmediato y lo que vamos a denominar porque así lo denomina McDowell en comienzo sus componentes objetivos y subjetivos sin embargo puede distinguirse de la percepción de propiedades morales lo que conlleva una ventaja para dar cuenta de alguna de las objeciones que se le hicieron bueno entonces lo que voy a hacer en un primer momento va a ser presentar en términos generales cuál es esta caracterización que hace McDowell de la percepción moral luego voy a presentar en términos generales qué es la percepción de aspectos o qué puedo decir desde los casos que he recogido porque es la percepción de aspectos es una familia de casos y no todos entran en la misma categoría y finalmente voy a dar cuenta de cómo podríamos hablar de una percepción de aspectos morales y cuáles ventajas tendrían bueno la percepción moral involucra como dije la idea de que en determinadas situaciones los humanos maduros digamos somos capaces de percibir lo que es moralmente correcto o incorrecto por ejemplo decimos que vemos esto de la generosidad de un niño que comparte la merienda o la crueldad de una persona que patea a sus mascotas también podemos ver la crueldad de un presidente como veníamos hablando este es un caso que podríamos ser un muy buen ejemplo para pensar y un rasgo importante que conlleva esta idea de percepción es que indica una inmediatez ¿no? al acceso moral al acceso del contenido moral que no parece indicarse en la idea de simplemente de hacer juicios morales entonces tendría esta ventaja inicial que es que podemos distinguirlo de un modo más inmediato digamos en un contacto más directo bueno la estrategia para defender la plausibilidad de la percepción moral consiste o puede consistir en estos pasos uno proponer ejemplos de percepción que no son morales que no están sujetos a controversia para luego señalar que las características de estos casos son similares a los que sucede cuando uno puede describir la percepción moral y entonces esta asociación engrosaría la idea de que hay algo así como percepción moral bueno uno de esos miedos fue el de la analogía entre la percepción de cualidades secundarias paradigmáticamente de los colores y la percepción moral según la versión que da McDowell ahora lo voy a citar una cualidad secundaria es una propiedad cuya adscripción a un objeto no se entiende adecuadamente excepto como verdadera si es verdadera en virtud de la disposición del objeto a presentar un cierto tipo de apariencia perceptiva específicamente una apariencia caracterizable mediante el uso de una palabra para la propiedad misma que diga cómo aparece perceptualmente el objeto bueno no parece tan simple todo junto pero por un lado podríamos decir que percibir que un objeto es rojo por ejemplo es algo que se obtiene gracias a que el objeto en cuestión en determinada circunstancia luce precisamente rojo cuando tenemos una experiencia de una cualidad secundaria el objeto posee genuinamente esa propiedad y tiene el poder dice McDowell utiliza esta palabra de producir en nosotros la percepción y este sería como el componente objetivo que tiene percibir propiedades secundarias digamos no nos las inventamos completamente sino que el objeto tiene ese poder de producir en nosotros la percepción por otro lado las cualidades secundarias son subjetivas dado que se conciben en términos de ciertos estados objetivos esto no equivale a afirmar que se tratan de experiencias ilusorias o sin arraigo en el objeto como estábamos diciendo las cualidades secundarias dependen del sujeto debido a que su percepción implica la activación de respuestas subjetivas disposicionales esta es la explicación que tiene McDowell disposicionalista este aspecto de las cualidades secundarias es lo que la permitiría distinguirlo de las cualidades primarias entonces y también refieren a ese componente subjetivo entonces de manera similar ahora pensamos en la percepción moral las propiedades morales que percibimos se entienden como estados que incluyen una dimensión subjetiva sin embargo no se trata simplemente de que imaginamos o proyectamos valores sobre la realidad no es que los valores son nuestros la realidad está ya cruda de nudo y nosotros le volcamos nuestros valores según la versión de McDowell los valores son también objetivos e independientes de los sujetos están en el objeto percibido lo cito ahora en una relación interna con algún ejercicio de la sensibilidad humana bueno en ambos casos no necesitamos entender las propiedades desde un punto de vista independiente a nuestra propensión a percibirlos entonces acá hay como un movimiento digamos delicado que tiene que hacer McDowell que es decir que hay algo como un componente objetivo o sea que podemos percibirlo a las propiedades morales pero que no lo transformen en algo así como la captación de un ideal o algo completamente platónico sino que también responden a nuestras propias disposiciones entonces es esta conjunción la que se juega ahí entonces McDowell afirma que no se trata de percibir valores morales en términos de una intuición de valor universal ¿no? como bueno tenemos sabemos lo que es la idea de bien y entonces después vemos si esta instancia cumple o no con la idea de bien no se trataría de eso entonces no se trata de que percibir valores en términos de una intuición de valor universal desconectado de los objetos percibidos neutros y objetivos sobre los que eventualmente proyectamos antes bien se trata de poner en juego una racionalidad crítica auto-evaluativa que se adhiera a la posibilidad de que haya casos particulares que se resistan a ser capturados en una red general en determinadas ocasiones podemos percibir los valores morales lo que debería o no debería ser el caso no por aplicar principios universales sino siendo esta es una cita de McDowell que dice no por aplicar principios universales sino siendo un tipo de persona una que ve las situaciones de una manera particular fin de la cita esto requiere un tipo de sabiduría más de tipo práctica donde el entrenamiento de los sentimientos así lo denomina McDowell consiste en cultivar esta habilidad de detectar la idoneidad de las cosas entonces en algún sentido demanda una educación moral una suerte de entrenamiento en lo cual empecemos a discriminar cosas que nos parecen correctas e incorrectas entonces podemos mencionar ahora bien los tres desafíos que tiene esta posición o que se le han señalado entre otros desafíos que se le han señalado que son más el primero es si realmente se tratan de casos genuinos de percepción sino porque se le ha adjudicado que se tratan en alguna ocasión o en un empleo metafórico lo veo pero en realidad no lo estoy viendo el segundo está relacionado con la tendencia a representar la percepción moral de una manera demasiado pasiva como asociada a lo que es una experiencia perceptiva entonces pareciera que yo tengo que recibir ese valor pero en realidad no hay ninguna evaluación de parte mía de si esto es correcto o no es correcto y el tercero refiere a la compatibilidad entre este carácter inmediato de la percepción que daría su ventaja y el empleo de conceptos en el proceso perceptivo porque pareciera que hablar de propiedades como bueno como ser bueno o ser justo o demás implica tener el concepto de justicia y manejar ese concepto pareciera que ya nos aleja de una concepción muy inmediata de percepción voy a saltear iba a comentar un poco más pero me parece que se entendieron cuáles son los desafíos así que para no aburrirlos tanto voy a hablar directamente ahora de qué se entiende por percepción de aspectos bueno la percepción de aspectos es un tópico que aparece en la obra de Wittgenstein fundamentalmente entre 1946 y 1949 y ahí Wittgenstein produce una serie de manuscritos otros que fueron pasados a máquinas y algunos que fueron seleccionados y finalmente aparecen en la segunda parte de lo que se conoce como la segunda parte de las investigaciones filosóficas resulta difícil resumir la amplia variedad de características y observaciones que realiza Wittgenstein sobre la percepción de aspectos esta empresa es además infructuosa dado que el autor sigue aquí un método para enseñarnos diferencias poniendo en evidencia la complejidad de nuestros conceptos en una diversidad de empleos que están en ocasiones relacionados entonces dos ejemplos iniciales podrían servirnos para ubicarnos a qué tipo de cosas estamos hablando una es y acá le voy a tener que decir algo que no debería decir tendría que mostrar la imagen pero no la traje que para ahora imaginemos un cubo pero en realidad ya lo estoy interpretando cuando le digo que es un cubo entonces podríamos observar esa ilustración no voy a poner más nombre y hablar de ella como si se tratara de un cubo de vidrio una caja abierta boca abajo tres planos que forman un ángulo etcétera la figura ambigua la del pato conejo esta que les contaba al comienzo es otro reiterado caso no sé si conocen ese dibujo bueno muy bien donde se ve la figura como un conejo o como un pato según el aspecto que fulgure dice Wittgenstein en la percepción entonces un primer rasgo que nos interesa señalar respecto de estos casos es que implican una distinción entre dos empleos de ver Wittgenstein dice se tratan de dos categorías una cosa es ver esto y otra cosa es lo veo como solo este segundo empleo de lo veo como es asociado a la idea de percepción de aspectos esta distinción permite decir cosas como ahora lo veo como un pato cuando la figura del pato conejo se me aparece de esa manera pero también nos permite admitir que otros usos no tienen mucho sentido como por ejemplo si yo veo una lapicera que digo lo veo como una lapicera o sea cuál sería el sentido de que yo dijera una expresión como esa esto es una lapicera se terminó entonces siguiendo esta distinción la percepción de aspectos no puede identificarse de manera plena con la percepción de objetos o con la percepción de propiedades no se trata de percibir una entidad espacio temporal continua que pueda subsistir como tal aun cuando sea sometida a ciertos cambios tampoco se trata de predicados que expresan propiedades como ser marrón o ser alto porque los aspectos pueden o no ser percibidos aun cuando la figura en cuestión se encuentra allí plenamente ante nosotros aun más un determinado aspecto puede ser percibido por una persona pero no por otra la cual Wittgenstein dice en ciertas ocasiones que podría padecería una ceguera de aspectos no puede ver ese aspecto que nosotros notamos además la percepción aspectual no acompaña necesariamente la percepción de objetos en el sentido de que alguien puede ver dos objetos sin percibir su similitud o puede ver el pato con hijo sin percibir el pato y entonces no necesariamente el objeto garantiza que yo pueda percibir los aspectos bueno hay dos observaciones que le permiten a Wittgenstein como adentrarse en este desarrollo de la gramática de la percepción de aspectos desarrollando dos tipos de lecturas unas fisiológicas y otras mentalistas la primera de estas afirmaciones dice veo dice Wittgenstein cuando ve por ejemplo imaginemos el caso del pato conejo veo que no ha cambiado y aún así lo veo diferente ¿no? llamo a esta experiencia a observar un aspecto entonces la figura no cambió pero yo lo veo de una manera y la veo diferente eso es lo que se ha llamado en ocasiones la paradoja de aspectos y la segunda cita es dice pero también podemos ver la ilustración ahora como una cosa ahora como otra entonces la interpretamos y la vemos como la interpretamos tal cual la interpretamos entonces pareciera que hay una conjunción allí entre nuestra manera de interpretar las cosas y lo que vemos que no es fácil de separar en la percepción de aspectos entonces como dije que Wittgenstein rechaza dos intentos de describir la percepción de aspectos aquella que intenta hacerlo desde las causas y las que propone en razones ad hoc o posterior respecto de las causas Wittgenstein piensa que puede interesar a los psicólogos esto dice él pero no para quien se interesa por el empleo del concepto parte de su crítica a las explicaciones causales de la percepción de aspectos es el rechazo a la idea de Keller de que en el cambio de un aspecto hay un cambio en la organización del campo visual siendo que esta organización es ella misma un objeto más que se percibe a través de los sentidos lo que se registraría por ende sería un cambio en la organización interna de la imagen visual una vez saturada la primera visión de la figura en cuestión lo que se suponía era que percibíamos y esto generaba una especie de entidad mental una imagen visual con una cierta organización que una vez que estaba saturada nuestra visión la cambiábamos y percibíamos la otra lo estoy contando de un modo muy rudimentario Wittgenstein considera a través de ejemplos que puedo percibir aspectos alternantes de una misma figura sin reorganizar nada de esa figura porque la organización de la impresión visual no es un objeto interno entonces afirma y ahora lo voy a citar mi impresión visual ha cambiado ¿cómo era antes? ¿cómo es ahora? si lo presento a través de un dibujo y no sería esto una buena representación ningún cambio aparece entonces si no hay ningún cambio en la organización de la figura exterior postular una organización interior en el sentido mental que se percibe a través de los sentidos y que representa a la primera pero que sin embargo cambia termina estableciendo un objeto dice Wittgenstein quimérico a una entidad extrañamente vacilante pues la similitud con la figura ha sido destruida bueno respecto de las razones ad hoc que podríamos dar para expresar qué queríamos decir cuando percibíamos un aspecto terminan situando la interpretación como un elemento externo al propio comportamiento perceptivo decíamos esto de lo veo de acuerdo con una interpretación es decir si la interpretación viene después entonces ya no pertenece a la percepción es una interpretación de la percepción la interpretación no puede considerarse como un añadido a posteriori como una razón que permita aclarar lo visto previamente no es una descripción indirecta de una vivencia que tengo cuando percibo un aspecto porque para asumir tal explicación debería contar primero con una descripción directa que apela a lo realmente visto y Wittgenstein dice que no hay un modo más directo de decir lo veo como un conejo o lo veo como un pato no es que tendríamos un sustrato experiencial previo al cual luego le podríamos aplicar el aspecto bueno completando esta línea de lectura Wittgenstein remite hábitos y prácticas acostumbradas en vinculación a la noción de ver como presente en los casos mencionados de percepción de aspectos mediante el adiestramiento nos familiarizamos de determinados modos con lo percibido se trata ante todo de una familiaridad práctica y centrada en costumbres que forman la trama de nuestra forma de vida Wittgenstein resalta que para poder percibir una figura de una manera apropiada debo saber cómo manejármelas con esta figura entonces debo contar con una clase de instrucciones que permita como dice Wittgenstein sabérmelas todas con esa figura entonces a este primer requerimiento que es el de adquirir el hábito y la habilidad debemos sumar otro que es la atención al contexto bueno y este contexto incluye el contexto en el cual estoy percibiendo ese objeto en el cual está situado y también el modo en que yo me estoy ocupando cuáles son mis intenciones entonces por lo tanto la percepción está desplegada dentro de un amplio campo de aplicación práctica vinculado a actividades humanas que no son expresamente enunciativas en resumen Wittgenstein se opone al intento de dar cuenta de la gramática de percepción de aspectos a partir de explicaciones causales o ubicando la interpretación como un intermediario o una razón externa posterior a la que estoy expresando cuando digo ahora lo veo como bueno lo que hace tan llamativo esta clase de ejemplos es el hecho de que no se separan los aspectos de la experiencia sensible aquello que podemos decir que corresponden al ver digamos de un pensamiento que acompaña la percepción y que indica el modo particular en que se está viendo la figura que vendría a ser la interpretación la línea de pensamiento de Wittgenstein permite dar cuenta de un empleo de la interpretación como un comportamiento intrínseco dentro de la percepción de aspectos que no obliga a lo percibido a adoptar forzosamente digamos un modo que no le convenía sino que introduce una perspectiva que enriquece o engrosa el sentido de lo percibido al hacerlo sin embargo no se compromete necesariamente con el empleo adjudicativo de conceptos sino que entiende a la interpretación como una habilidad contextualizada y normativizada de ocuparnos de lo que percibimos al percibir aspectos no estamos participando de una elaboración teórica entendida en términos separados respecto de lo percibido como tal vez presuponemos en modo adjudicativo cuando asumimos que captamos propiedades morales inherentes de un caso pero decir esto no equivale a pensar que se trata de proyecciones volcadas sobre impresiones crudas vemos de acuerdo con una interpretación percibiendo un objeto de tal y tal manera de tal y cual manera con ello la experiencia visual deja de ser considerada el reducto de la pasividad sensorial a la vez que se aleja de asignar una capacidad arbitraria de invención de aspectos en una práctica social bueno en conclusión en la percepción de aspectos debemos evitar separar entonces la experiencia perceptiva en ver más pensar o en experiencia sensible más pensamiento estas son expresiones que él hace en otros textos y el concepto de ver cómo conectado con la percepción de aspecto no expresa una recepción pasiva de información a través de los sentidos tampoco significa que captamos de antemano un concepto con todas sus posibles reglas de aplicación y que luego volcamos a lo que vemos el concepto sugiere el cambio dice Wittgenstein un tipo de representación elástica él usa esta expresión donde lo que vemos se conecta de una forma íntima con el criterio de representación o de interpretación que estamos empleando bueno entonces a continuación ahora que ya dije más o menos cuál era la idea de percepción moral que estábamos manejando que era esta resumida en estos pocos rasgos de McDowell que extrajimos de McDowell y la percepción de aspectos voy a tratar de conjugarlos en la percepción de aspectos morales bueno la reconstrucción del primer apartado de este trabajo señala que la percepción moral cumple con la ventaja de brindar un acceso inmediato para percibir los valores el contenido de esta clase de percepciones posee un aspecto objetivo arraigado en el hecho percibido pero también subjetivo en la medida en que depende de una disposición subjetiva de la gente la educación moral forma parte importante de esta descripción en la medida en que permite entender cómo es que adquirimos los conceptos y destrezas relevantes para percibir y discriminar rasgos morales en contextos diversos según la ahora pasando al segundo apartado según la caracterización de la percepción de aspectos recogida en este segundo apartado podemos notar cómo es que estos rasgos atribuidos a la percepción moral logran también anidar en la idea de percepción de aspectos como dijimos en primer lugar la percepción de aspectos posee un carácter inmediato en el sentido de que no se trata de interpretar en términos valorativos algo que ha sido percibido anteriormente de un modo crudo en la experiencia sensorial no se trata de explicarlo de esa manera y la percepción de aspectos no debe considerarse una descripción indirecta de lo previamente visto además la particular fusión que se da entre interpretación y experiencia visual en los casos considerados resalta la idea de que los componentes objetivos y subjetivos de la percepción de aspectos se encuentran en un tipo de relación interna no separable en el acto perceptivo finalmente la apelación a la familiaridad con empleos normativizados y la atención al contexto particular en el que se desarrolla la percepción de aspectos cumple con la función de mostrar cómo adquirimos y discriminamos los aspectos percibidos en función de los contextos particulares en que nos aplicamos es decir podemos ver que en la percepción de aspectos están atendidos también esos temas bueno y ahora vuelvo sobre las objeciones habíamos hablado de que la percepción de aspectos morales también tendría que de alguna manera poder dar cuenta de estas objeciones que se le están haciendo a la percepción moral si queremos tratar de describir y estas objeciones eran que en primer lugar la noción de percepción moral es un modelo demasiado pasivo para dar cuenta de los valores porque pareciera que los tenemos que recibir de alguna manera que la experiencia perceptiva es incompatible con la concepción perdón es incompatible con la posesión de conceptos morales relevantes para la evaluación moral sobre pena de perder su carácter inmediato y tres que implica un uso metafórico de la noción de percepción que no serían casos genuinos de percibir bueno en relación con la primera crítica consideramos que la afirmación de Wittgenstein de que la percepción de aspectos vemos de acuerdo con una interpretación nos aleja de un modelo pasivo de comprender la experiencia perceptiva en términos de mera receptividad entonces sería una ventaja en términos de percepción de aspectos morales la idea de que Wittgenstein se encarga reiteradamente de mostrarnos de que no es mera receptividad una experiencia sino que implica un acto interpretativo la percepción bueno pienso en McDowell y vuelvo pero estoy resumiendo así que lo que voy a hacer es que tranquila tranquila no no porque no me quiero adentrar en cuestiones demasiado espinosas digamos lo que me quedé pensando para serles sincera es que McDowell también habla de que la experiencia no es meramente receptiva porque él es un conceptualista entonces quiere mostrarnos que hay algo que hacemos también allí con la experiencia pero lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo puede dar la percepción de aspectos Wittgenstein cuenta de eso más allá de cómo lo intenta hacer McDowell en la percepción moral vemos de acuerdo con nuestras preocupaciones y concepciones convicciones morales estas dan forma al modelo en que vemos los hechos y juegan por ende un rol en la propia percepción sin embargo este modelo es diferente al que propone que cuando percibimos en sentido moral percibimos propiedades morales la razón la razón es que tal como afirmamos los aspectos no son propiedades no es lo mismo percibir un aspecto que percibir una propiedad en la percepción de aspectos morales que responde al modelo de ver cómo percibimos por ejemplo la patada de un niño a un perro como a un cruel esto es diferente sostener que se perciben valores morales como una propiedad es decir que percibimos la propiedad de ser cruel gracias a que la patada en cuestión individualiza la crueldad una ventaja de nuestra posición es que no requiere sumar una metafísica moral a la tesis sobre el contenido experiencial vemos una acción como cruel vemos que la acción es cruel y esto parecería una diferencia trivial pero en algún sentido no lo es esto abre también la posibilidad de que la percepción de aspectos morales no requiera el éxito implicado en la percepción de propiedades por ejemplo es posible ver A como F o ver la patada como cruel incluso si la patada no es ella misma cruel Wittgenstein manifiesta que los casos de percepción de aspectos son distinguibles de la percepción de propiedades morales ya me explico todo Wittgenstein manifiesta que los casos de percepción de aspectos son distinguibles de la percepción de propiedades o cualidades secundarias como los colores al menos respecto a dos asuntos el primero afirma lo voy a citar a Wittgenstein el color en la impresión visual corresponde al color del objeto este papel secante me parece rosado y es rosa la forma en la impresión visual a la forma en el objeto el objeto me parece rectangular y de hecho es rectangular pero lo que percibo en el fulgurar de un aspecto no es una propiedad del objeto sino una relación entre él y otros objetos el pasaje muestra que percibir aspectos es distinto de percibir propiedades de objetos tales como el color no se trata en el primer caso de hacerse con la representación de una propiedad del objeto sino de considerarlo en relación a otros aspectos relevantes hechos asuntos consideraciones en segundo lugar más adelante Wittgenstein vuelve a señalar vuelve a citar existe el daltonismo y hay modos de comprobarlo en general hay total acuerdo en las afirmaciones sobre el color de quien han sido diagnosticados como normales esto caracteriza el concepto de declaración de color entonces en la percepción de aspecto en cambio no parece esto mismo digamos no hay total acuerdo en las afirmaciones sobre lo percibido esto puede explicar por qué en condiciones normales todos percibimos que bueno escribí que estas letras escritas son negras ustedes no las van a ver si las voy a mostrar estaba con poca tinta mi impresora pero no podemos decir lo mismo respecto de percibir una situación como cruel o como generosa etcétera lamentablemente podríamos decir en algunos casos en otros no porque la realidad es que descriptivamente muchas veces estamos en desacuerdo sobre aspectos morales pero la idea es que no tenemos total acuerdo digamos de la misma manera entonces continuando ahora con la segunda objeción que era que la experiencia les voy a recordar que la experiencia perceptual era incompatible con la posesión de conceptos o pena de perder su carácter inmediato podemos decir que la percepción de aspectos es una invitación a ver casos de percepción como una amalgama entre experiencia e interpretación pero entendiendo la interpretación como habilidades y no como conceptos que anidan de modo primario en un juicio y que también pueden emplearse que podrían emplearse luego de un modo derivado en la percepción en este sentido mantiene la ventaja del carácter inmediato que la percepción desea resguardar también para el caso de la percepción moral pero evita la crítica que parte de la idea de que la percepción solo contiene un carácter fenoménico no conceptualizable para ilustrar nuestro punto empleamos un ejemplo de Varela que es un autor al que asociamos antes pero no lo he mencionado y el ejemplo dice esto la conversación es animada y surge un tema que avergüenza a tu secretaria inmediatamente percibes esa vergüenza y desvías la conversación del tema con un comentario humorístico acciones como estas no surgen de un juicio o de un razonamiento lo que sucede en realidad es que percibes moralmente lo que está sucediendo gracias a una destreza o una habilidad que has ido adquiriendo a lo largo de tu vida y que puede ser más o menos refinada también entonces cabe aclarar que la posición conceptualista de McDowell acentúa esta misma idea de que no podemos separar los hechos de valoraciones normativas entonces que esta crítica de que no puede haber conceptos porque si no perdemos el carácter inmediato está siendo atendida tanto por la percepción de aspectos como en algún sentido también por McDowell cuando dice que no podemos separar cuestiones valorativas o normativas de contenidos factuales relativos a hechos entonces que no sería un añadido posterior sino que sería inmediato de alguna manera en oposición al no cognitivismo perdón McDowell defiende la idea de que en los juicios morales los hechos el contenido factual se encuentran imbrincados dice él con aspectos normativos dando lugar a lo que se conoce como bueno el argumento del anti-desentangling o el de anti-desentrelazamiento es muy feo la expresión en español la idea de que no podemos entrelazar estos dos componentes así nuestras evaluaciones normativas o valorativas surgen en conjunción con cómo percibimos los hechos esta posición está sugerida a sí mismo por su mencionada afirmación de que cuando percibimos valores no estamos aplicando reglas universales o a priori en línea con su interpretación del seguimiento de reglas Wittgenstein en la en Mente y Mundo McDowell cataloga esta posición como una especie de platonismo naturalizado de ser y el cual logra evitar los principales problemas de lo que denomina el platonismo rampante esa fue la tradición un platonismo tuscuro digamos dado que no entiende a los valores morales o a las normas o reglas como entidades abstractas independientes de toda experiencia humana las normas solo se comprenden como emergiendo de las prácticas arraigadas de nuestra forma de vida aun cuando tengan una subsistencia autónoma respecto de nosotros bueno nosotros no podemos controlar en cada caso cuál es la regla que tenemos que aplicar digamos o que estamos aplicando para que haya un criterio de corrección en la percepción en la percepción de aspectos no inferimos los aspectos de un sustrato experiencial previo ya lo dije de manera análoga vemos aspectos éticos sin necesidad de inferirlos a partir de la percepción de información no ética o despojada de valores no hace falta un juicio moral aunque puede ser expresado en una de tal clase pero ello no significa que se trata de una experiencia meramente sensorial bueno finalmente voy a mencionar algo respecto de la tercera crítica que era si no hay un empleo meramente metafórico de la percepción moral no hay que hacer una crítica que ha tenido cierta cierto impacto sobre las teorías de la percepción moral debido a que muchas veces se termina explicando la percepción moral en términos de otras capacidades que suceden por ejemplo el propio McTawel apela a la idea de que bueno en realidad lo que sucede cuando percibimos la crueldad de un niño patando a un perro es que activamos cierta sensibilidad a las razones ¿no? o sea un espíritu más autocrítico o crítico que nos moviliza y en función de esa sensación que tenemos que es una sensación o es un híbrido entre una sensación y un razonamiento podemos decir que ese acto es moralmente reprochable ¿no? y hay otros otras posiciones que en realidad también terminan manifestando que nosotros decimos que un acto es cruel porque en realidad ese acto nos despierta a otras emociones como o sea miedo o angustia o ira y entonces a partir de esas emociones terminamos diciendo que percibimos que está mal entonces hay una idea de que podría haber un empleo meramente metafórico de percepción ¿no? entonces para esto vamos a recogemos otro ejemplo de Hartman que es un ejemplo bastante conocido para ilustrar la cuestión dice si doblas una esquina y ves a un grupo de jóvenes matones que la traducción es genial echar gasolina a un gato y prenderle fuego no es necesario concluir que lo que están haciendo está mal ¿no? no es algo que llegamos por una conclusión simplemente puedes ver que está mal mientras tanto los niños en cuestión tal vez vean este acto como placentero pese a que nosotros percibimos el aspecto cruel de quemar un gato ¿no? ahora bien los niños si los niños que están quemando un gato no pueden percibir su acción como cruel aun cuando intentamos persuadirlo o incluso darle razones para que dejen de hacerlo podríamos decir que padecen la ceguera de aspectos en este caso morales alguien padece una ceguera aspectual alguien que padece una ceguera aspectual es incapaz por ejemplo de ver cambiar los aspectos de una figura ambigua en sentido general o de notar si una partitura está siendo interpretada de una manera expresiva no puedo notar esos fines matices digamos la ceguera la ceguera de aspectos morales según nuestra extensión del uso impediría a una persona percibir estos matices aun cuando otra sí pueda percibirlos en relación con un mismo hecho este fenómeno puede suceder aun entre personas adultas que han sido entrenadas moralmente además quien no pueda percibir determinados aspectos morales tendrá una actitud totalmente diferente con relación a los hechos respecto de quien sí pueda percibirlos entonces podría objetarse finalmente que percibir aspectos morales involucra un empleo metafórico de percibir y entonces en realidad no percibimos como cruel el acto de los niños de quemar a un gato sino que lo que sucede es que no sé percibimos miedo o angustia o ira o impotencia y en base a eso reaccionamos las reflexiones de Wittgenstein sirven para dar cuenta de esta cuestión la diferencia más importante es que en los casos de ver cómo no puedo expresar lo que quiero decir sino es a través de los significados que usualmente le otorgamos a dichos comportamientos perceptivos Wittgenstein no emplea metafóricamente sus expresiones cuando habla de los aspectos percibidos cada significado tiene el significado que usualmente le damos que primariamente le damos no puedo explicarlo apelando a otros significados por analogía solo puedo explicar los significados de la manera habitual cuando percibo el pato conejo como conejo conejo significa lo que normalmente queremos significar con su empleo no es una metáfora para hablar de otra cosa y si ante la cena de unos niños quemando un gato percibo el acto como cruel no quiero decir que en realidad siento miedo angustia ira o impotencia por más que pueda sentirlo sino que veo como cruel el acto mismo y cruel significa lo que usualmente queremos decir con cruel veo como se está ejerciendo violencia sobre un animal sin que existe una razón para ello bueno entonces como conclusión esto es lo último que voy a leer es que la finalidad de este trabajo fue brindar un modelo que permita defender la plausibilidad de la percepción moral y que nuestro aporte específico de esta temática ha sido explorar la naturaleza posible de la percepción moral presentándola a partir de un modelo alternativo basado en los casos de percepción de aspectos de Wittner y que si logramos tener éxito en persuadir sobre las ventajas de este modelo nuestro trabajo podría ofrecer una tregua o una pausa a la obsesión de encontrar propiedades morales inherentes a los hechos o a la suscitada militancia en su contra bueno eso es todo gracias muy bien muchísimas gracias bueno muy bien yo los voy a presentar en rigor un trabajo voy a hacer algunas observaciones notas sobre sobre alguna manera de leer sobre lo que planeaba con trabajo por distintos motivos no llegué a hacer pero el trabajo era de un docto silencio sobre el modo de exposición en las investigaciones filosóficas me quedo cacofónico la idea a fuerza es explorar dos o tres ideas me interesa podría debería estar callándome pero me interesa conversar con vos un par de cosas de tu trabajo y algunas algunas cosas que tal vez vos podés decir sobre lo que yo diría y además digamos van a decir Julia y Patricia al comentar nuestro tu trabajo no hay una una digamos por un lado un concepto digamos una una analogía una cierta semejanza que que encontré entre un texto de Eugen Fink Eugen Fink es un discípulo de Heidegger y de de Husser sobre todo pero también de Heidegger que escribe un texto que se llama La fenomenología ante la crítica contemporánea que es una respuesta de 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 Fink a las críticas de los neocantianos a Husser ¿no? el texto que Husser suscribe punto por punto y es un texto muy curioso porque porque en ese texto Fink lo que lo que hace todo el tiempo es jugar con la ambigüedad de la reducción fenomenológica ¿no? la reducción fenomenológica ¿por qué es ambigua? porque el punto de partida digamos porque es una porque es una remetida contra contra la actitud natural pero se inicia en el terreno de la actitud natural y quiere llegar a ser un lugar a ser que aparentemente no llega o en el que no logra instalarse ¿no? ¿y qué queda? queda queda un tanto queda un tanto dudoso al cabo de al cabo del texto que digamos que sea un lugar de instalación un lugar donde uno se pueda instalar ¿no? en ese sentido la observación de Fink o la propia observación de Husserl es que ese movimiento de retroceso de pregunta de remontada digamos ¿no? de ir para atrás o para arriba de ir hacia atrás bueno conserva las distinciones usuales por ejemplo entre apariencia y cosa o entre yo y objeto los conserva pero no en el mismo nivel en el que se plantean en el terreno de la actitud natural que es empírico digamos y a mí me tiende a parecer que en las investigaciones filosóficas está el mismo movimiento digamos ¿no? ¿por qué está el mismo movimiento? porque uno puede leer las investigaciones filosóficas como no como un movimiento que va hacia el mismo lugar digamos no que va hacia la subjetividad trascendental de todas maneras esa subjetividad trascendental va a terminar abarcando todas las diferencias que uno pueda trazar esa subjetividad trascendental las debería terminar abarcando pero uno puede pensar las investigaciones filosóficas como una reflexión que parte de la concepción agustiniana donde Agustín de algún modo la cita esa de partida de Agustín de alguna manera afirma digamos la primacía de la interioridad la primacía de una subjetividad que no tiene afuera y el movimiento sería tal vez inmerso a la fenomenología que era afirmar la interioridad y todo el tiempo le queda como resto una exterioridad le queda un poco de la actitud natural y Wittgenstein quiere combatir esa interioridad y en cada paso que da está expuesto a una objeción donde esa interioridad sin exterioridad esa exterioridad sin exterior que se supone fundante reinterpreta los movimientos entonces uno dice bueno lo importante no es conocer la regla sino formular una técnica y eso digamos es un movimiento táctico provisorio pero que puede ser interpretado en términos vizgensteinianos entonces el argumento el argumento vizgensteinianiano se va replicando se va formulando se va formulando una y otra vez digamos entonces tenemos una discusión sobre el problema de las reglas que en algún sentido en un sentido superficial digamos o en un sentido va contra el determinismo semántico pero no va contra la distinción entre regla que determina digamos unívocamente todos sus casos y regla que no lo determina una cosa es la regla sumados y otra cosa es la regla x al cuadrado en ese sentido hay una 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 semejanza de de método filosófico de 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 tipo de exposición filosófica voy a hacer un pequeño salto vamos a ver si 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 queda bien en ese en ese tipo de exposiciones en ese tipo de de reflexión que que plantea Wittgenstein Wittgenstein aparece por ejemplo el concepto de seguir una regla a ciegas o la distinción entre actuar de conformidad con una regla que en última instancia es el mismo punto ¿no? actuar de conformidad con una regla o seguir de manera intencional una regla ¿no? y Wittgenstein resitúa esa esa distinción que nuevamente digamos ¿no? tira para el lado de la interioridad porque digamos sería la marca diferencial por ejemplo en Peter Witt sería la reflexividad digamos ¿no? la posibilidad de comprender las aplicaciones alternativas que se involucra que se involucra con algún tipo de compromiso con un sujeto de libre arbitrio o algo por el estilo ¿no? y la salida y la salida de Wittgenstein a esa a esa distinción es de alguna manera examinar cómo funciona esa distinción en su lugar de emergencia y el lugar de emergencia de la distinción entre actuar de conformidad con una regla y seguir una regla sería digamos el nivel de la enseñanza elementaria por ejemplo de la enseñanza de la lectura ¿no? es ahí donde es un contexto donde esa distinción se traza y se traza en función del desempeño se traza en función de 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 las de las habilidades pero digamos el argumento que yo este el argumento digamos o tal vez la similitud de fondo es que me parece que Wittgenstein pretende que su argumento no de alguna manera no sea entendido como una mera distinción lingüística o una mera distinción en el juego de lenguaje como si uno dijera bueno en los juegos de lenguaje trazamos distinciones entre reglas que determinan unívocamente sus resultados y reglas que no lo hacen o trazamos la distinción entre apariencia y realidad como si fuera digamos este una suerte de de distinción sustitutiva sino de alguna manera llegar a la conclusión de que esa es toda la distinción digamos que en ese argumento no queda no queda un resto en ese punto leído de ese modo si ese es el propósito si ese es el propósito filosófico de investigaciones filosóficas me parece que surge la cuestión de lo trascendental y ahí me voy a una pregunta que vos me hiciste hace dos meses sobre la no sé si tengo para decir más pero te voy a preguntar a vos rencoroso no 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 rencoroso te voy a preguntar para que tal vez me ayudes para que tal vez me ayudes no pero me quedé pensando porque ahí el planteo o el tipo de lectura que hace Kripke de Wittgenstein ve ese problema y de algún modo lo resuelve como lo resuelve digamos porque primero plantea digamos cuáles son plantea una cierta lo que en investigaciones filosóficas podría ser la picture o la bildung la bild agustiniana en el planteo o en la reconstrucción que hace Kripke del argumento del lenguaje privado son las condiciones de verdad entonces las condiciones de verdad son caracterizadas es decir bueno la significatividad de las expresiones se resuelve en términos de condiciones de verdad bueno vamos a montar un argumento que es un argumento escéptico de un tipo muy peculiar como para desbrozar el terreno y luego digamos ya pasamos al terreno de las elucidaciones gramaticales sin esta sin este ruido de fondo digamos sin esta perturbación sin esta perturbación de fondo ahí es donde probablemente se plantea la cuestión de de lo trascendental que en un punto yo tiendo a creer ahí con con Struth que que no se puede que no se puede plantear porque falta faltaría el análogo de un idealismo trascendental pero bueno podría ser que que algo de ese argumento esté fallando pero bueno esa esa cuestión me resultaba me resulta o esa era la idea la idea las ideas que con las que estaba pensando ¿no? de algún modo también tratando de pensar si la ese tipo de consideración a propósito de los juegos de lenguaje que tiene Wittgenstein y la manera en la que queda el concepto de obediencia ciega ahí digamos me parece que queda como un elemento estructural en el marco de los juegos de lenguaje ¿no? como para para bloquear una una lectura naturalista de investigaciones filosóficas así que bueno en principio esas eran las ideas que venía pensando bueno vamos a darle la palabra a Julia y a Patricio gracias vamos a darle la palabra a Julia que nos quedamos vamos vengan 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 porque por favor no muchos no no ni ís po no 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 ni El comentador sigue investigando el informe, para que no se vea esa solución de los comentarios. El comentario, cuando habló de la reflexión de la fuente de la antigua, contó que también, y también Oscar, con la historia efectiva, el comentador también, o el que recepciona, hace un cambio, un aporte dueloso sobre lo que ya se convirtió en el evento. Es de alguna nueva perspectiva, o un ver cómo distinto. Mucho más. Pero bueno, yo como no tengo mucho para abordar, porque acá son los centros especialistas del ambiente, ni lo tampoco tengo las investigaciones tan presentes, y además un pensador pesado, lo que voy a hacer es, tratar de hacer es que se utilicen una buena sensación, que se utilicen una imagen burda filosófica de un informar de los juegos del lenguaje, y establecer, digamos, una intervención unívoca de la fuente del ambiente del lenguaje. Cuando haces ese análisis, primero diferenciás el ver esto y el ver cómo son las investigaciones, los tipos de ver distintos, y haces después la conexión de un ver cómo en aspectos morales, o en el ver cómo aspectos perceptuales, o entre aspectos, yo le preguntaba si no estás, no estás, digamos, mezclando los juegos de los modos distintos, porque por lo menos, digo sin conocer mucho, ya se me entienden, digamos, qué podría reflexionar la opinión, pero yo como usuario del lenguaje, me parece que cuando hablo de percepción moral, o por ejemplo, yo recibo un acto cruel, no está esa multiplicidad de relacionamiento, como puede ser, bueno, yo veo un barco nejo, y yo, cuando una persona me dice, yo no veo un acontecimiento cruel, por ejemplo, ahora, eso es una reflexión de algunos milagros, uno está en Twitter y ve que hay gente que festeja, y yo no puedo representar, eso lo veo igual, pero se puede ver diferente, o sea, hay una sanción mucho más, no parece tan elástico de esa distribución, y nosotros no es elástico, sino también, cuando yo la sacaba, digamos, negaba la distribución de esa competencia moral, tiene una consecuencia mucho mayor que, por ejemplo, mirar la competencia, una competencia de suma, o de otro concepto, porque si yo, incluso tiene consecuencias penales, bueno, porque la gente que consideramos que es mentira de todos los libros y cerramos, o sea, me parece que habría una, tal vez, en lo más duro, él tenía como un internet de entender cómo y ver esto. Yo me acuerdo, lo voy a citar, pero no me acuerdo bien, que nunca leí, no sé qué desarrolla, de que una vuelta en una ponencia, a Timothee Wilson, que estaba hablando de lo que se fue, y lo veo, y lo veo, como si fuera el último de la publicación. Entonces, me parece que habría como una roca más dura, que lo que, por ejemplo, en el caso del pato-conejo, donde uno puede, uno dice, bueno, que es un conejo, y lo ilumina, te ilumine, lo que se hace el esfuerzo, lo puede ver de forma distinta. Tenía esa observación que me genera un interrogante, como se puede acomodar, digamos, estudiando la gramatidad propia y tener como moral, si es igual o no, a ver cómo el aspecto pasa toda esa. No sé si… Perfecto, sí, sí, muy interesante. Pero no sé si… Dejamos hablar ahora. Oh, responde. Que hable, Julieta. No, a mí me encantó el trabajo, me reinteresa el tema. Yo me acuerdo que, en realidad, antes de cursarte contemporáneo, yo tenía como un tema que me atormentaba, que era que yo había visto que, acá en Occidente, cuando uno ve que algo va de izquierda a derecha, avanza, y en Oriente, retrocede. Yo no lo podía creer, yo no podía creer que, tipo, alguien viera eso y viera otra cosa. Y después, cuando se contemporánea, que vi, ten, ten, que dice lo mismo, cada gente nos dice eso, pero para mí decía eso, y para mí, vos cuando lo he intentado, también para mí decía eso, en un sentido. Pero me cuesta ver, entiendo el aspecto de, que eso está ahí y no está ahí, o sea, está ahí, porque yo lo estoy percibiendo y es en ese acto, que está, pero al mismo tiempo no está en el sentido de, no imprimimos un geno o un naturalismo, pero con la percepción moral, que yo entiendo la instantaneidad de, lo veo, bueno o malo, se me parece así. Pero, ¿cuál es el límite, digamos? Si ese grupo de chicos que está quemando al gato, no lo ve malo, es porque tiene una ceguera o porque tiene otra percepción? Digamos, ¿cómo funcionaría ese aspecto? Soy como la mayor, porque el resto es muy buenísimo. Bueno, muchas gracias a los dos por los comentarios. Que no es que no compartan, digamos, en sus mismas preocupaciones, ¿no? Que yo también quisiera que podamos simplemente sancionar y estamos todos de acuerdo en que prender fuego a un gato está mal. o en que pongan al gato, hay un gato mirado en una manifestación, creo que es un ejemplo donde ni siquiera es monstruoso, en el sentido de que podríamos decir, igual están ganando un gato, esos ejemplos donde uno ya tiene que salirse de la pared en otro gato. El punto es, si realmente mi decisión de no ser tan elástica, digamos, para sancionar moralmente, hace que nuestra moral sea mejor o que podamos resolver conflictos morales de una mejor manera para ponerlos en eso. Porque yo podría sentarme a discutir una tarde entera sobre que se estuvo mal reprimir a los jubilados en una marcha, digamos, y, sin embargo, no hacer cambiar a otro punto de vista. ¿Se entiende? En algún punto yo tengo que reconocerme en ese acuerdo y no voy a decir que esta persona está por fuera de lo moral, digamos. Tengo que a algún punto reconocer eso. Porque la alternativa, si no es, bueno, tenemos que buscar un fundamento o un principio, algún principio fundamental que pueda dirimir esta cuestión, que esté más allá de nosotros y que pueda dirimir esta cuestión, porque evidentemente nosotros tenemos perspectivas que son diferentes acerca de lo que consideramos correcto o incorrecto. Y en esa búsqueda es donde, para mí, desde una perspectiva viznerceriana caemos entrampados, digamos. En un sentido de que, bueno, ahora sí tenemos que encontrar un principio o un criterio que sea externo a nosotros y con el cual podamos dirimir si mi opinión es la correcta o la tuya es la correcta. Y entonces, ¿ese criterio va a ser el mío o el tuyo? ¿O va a ser una regla que está escrita más allá de los humanos, digamos? Porque ahí entramos en cuestiones misteriosas que no sabemos bien de dónde provienen. Entonces, me parece que las alternativas, en todo caso, no resultan mejores, o sea, no resultan más efectivas. Que en todo caso nos puedan conducir a una suerte de dogmatismo o algún totalitarismo, no quiero ser muy extrema tampoco yo, pero digamos que la búsqueda de algo que es más fundamental, que es Ángela Diferencias, a veces corre estos riesgos, digamos, a no transformarse en una mejor alternativa. ¿El remedio podría ser peor sin problema? Claro, no estoy diciendo que no haya un problema, ¿no? O sea, estoy diciendo de que tal vez nuestras imágenes o nuestras, sí, imágenes diferentes que nos hacemos ante los hechos, que son en algunas ocasiones profundamente diferentes o radicalmente diferentes sobre los hechos sobre los cuales no podemos racionalmente ponernos de acuerdo, digamos, tampoco van a ser zanjadas de la otra manera. Y que tal vez, a veces, esta cuestión de invitar al otro a ver las cosas como las veo yo sea más fructífero que decirle, vamos a consultar la tabla de la ley, digamos. Pienso, ¿no? ¿Y la invitación cómo sería? Sí, mirá, por ejemplo, yo pienso eso. No, pero yo también estoy pensando. Por ejemplo, así como uno dice cuando veo la similitud entre dos rostros. Y a mí me dicen, no, yo estoy viendo esa cara de la madre y de la hija y no veo esa similitud. Entonces uno puede pensar, bueno, fíjate, fíjate los pómulos, fíjate la estructura de la cara. ¿Por qué no intentás mirarlo de este lado de perfil como lo estoy mirando yo? Vamos, esas invitaciones a que el otro perciba del modo que yo estoy percibiendo, tal vez puedan funcionar también para casos morales. Digo, ahora entrando en teoría que no tengo ningún tipo de comprobación. Pero digo que pueden funcionar también para esto. Tal vez mejor que decir, bueno, vamos a apelar a este tribunal que nos tendría que decir en función de qué es el tribunal. Entonces todavía tendríamos que aplicarle otra regla para ver por qué esa regla nos aplica el criterio de corrección de una manera externa. Nos invitaría a problemas inferiores. Bueno, tú estás planteando un argumento moral parecido a un argumento estético. Parecido a la percepción de aspecto, pero bueno, la percepción de aspecto sirve para cuestiones estéticas también, claramente. cuando uno invita a alguien a ver por qué cierta partitura está interpretada en términos más expresivos o no, o si lo hizo en tal clave. Digo, y también podemos estar hablando del mismo hecho, pero tal vez se puede… de hecho hay mucha descanza de la estética, pero ese es un aspecto. ¿Podría ser? ¿Vos por qué no decías lo de este tipo? No, no, como invitar a ver una obra de tal manera para ver cuál es el punto de la obra, no sé si yo, en sala… Hoy hablábamos del cuadrado blanco sobre blanco, bueno, podría no verle el punto, pero si, digamos, se invita a hacer una reflexión o ponerlo en una serie de producciones o en una serie de consideraciones, se le puede ver el punto, se le puede ver, digamos, la genialidad de ese movimiento. Sí, sí, estoy pensando en algo así. También pensaba en esto que decías, bueno, también tenemos sanciones penales para algunas cuestiones, y no es que simplemente se trata de un caso de aspectos. No es que yo quiera darle lineandad a las cuestiones morales. Sí, las cuestiones políticas y legislativas van por otro carril. Por suerte tenemos legislación, porque eso significa que hemos logrado consenso en un montón de cosas que consideramos que están mal. Y por eso es tan importante defender algunas cuestiones, ¿no? Para que no haya un retroceso respecto de eso. Pero para ver un avance moral en un sentido que nos represente, sí, necesitamos un cambio políticamente motivado, necesitamos tener leyes y legislaciones. Y eso se trata en los casos, me parece importante, digamos, ¿no? En cuanto a sus efectos y por eso también esta idea de que, bueno, muchas veces no da lo mismo dar marcha atrás con respecto a determinadas leyes porque realmente garantizan determinados aspectos de nuestra vida moral, ¿no? y de nuestros valores. Una pregunta. Perdón. Entonces, por ejemplo, ¿podría haber un readrestamiento moral, de la percepción moral de algo que con el readrestamiento como que se hace? Sí. Sí. Eso decimos porque, por ejemplo, te invito a ver pómulos, te invito a ver esto. Esa es la decisión que intentan hacer. Bueno, yo creo que sí podría haberlo. La verdad que no lo había pensado. Pero sí, sí. Así como pienso que las personas pueden cambiar, digamos, en algún aspecto, pienso que, como convicción personal, tal vez, un optimismo, pienso que también las reglas se pueden… Las investigaciones filosóficas podrían ser un caso más de adiestramiento… Él se me adiestró… No, pero además de adiestrar al lector, porque constantemente está sometido a un juego de explicación réplica, explicación réplica… Sí, sí. En algún sentido, hasta que uno pueda ver el truco… o no, qué sé yo… Hay un truco, claro que sí. Pero también es cierto esto que decís, ¿no? Que las investigaciones le concede todo al interlocutor. O sea, si hay algo que hace… o sea, en el sentido de que lo deja aprovechar todo. No disimula. No disimula la cuestión, digamos, ¿no? Muchas veces, cuando hacemos filosofía, terminamos tratando de que no nos hagan determinadas preguntas. Creo que a mí, en algún sentido, le concede todas las posibilidades de preguntas. Es un interlocutor radical el que tiene. Sí, sí. Claro, es de sí mismo que era un obsesivo. Claro. No, no. No, no. Justamente estaba pasando cuando ya decía esto de imitar al otro como esta dimensión como más dialéctica, ¿no? Me parece como de pensar también esos… Sí, también la moral como algo que se puede trabajar en ese plano, ¿no? De lo argumentativo de dios. De lo argumentativo de eso no tanto en lo lógico, sino más en lo dialéctico, ¿no? En el diálogo. Y un poco lo de las investigaciones que me enseñan tiene cargo de eso. Porque producir algo de esa forma de… Sí, de diálogo de argumento contra argumento, ¿no? De atender a los argumentos que pudieran ir en contra, ¿no? De lo que se sostiene y como… ¿Cómo se da que sabe? Como mayor lo de esa… Nada. Me acaba de decir algo. Sí. Paula quería decir algo. No, yo creo que había notado algo similar en lo que los chicos plantearon acá. Como que… Como que… Bueno, me… Me pareció buenísima la exposición. Pero me resulta como inquietante. En este conjunto, y en el texto del entrenamiento… Bueno, hay un entrenamiento moral y había ganado, bueno, ¿cuál es el criterio? Porque… Entonces, la moral planteada, según este autor que no lo leí, es como una moral convencional que vamos construyendo socialmente, ¿no? Porque si no hay criterio que va más allá… Son una buena… Que yo quiero… ¿Vídeo? ¿Vídeo por ello? No. No, está muy bien la pregunta. No, no, no. 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 Hay un entrenamiento moral y quizás hay un real instrumento moral en función de que entonces cada sociedad avisa a esos individuos que después ven… Bueno, esa sería un poco la conclusión de Crisca, para volver más a lo que estaba también planteando Pedro, ¿no? Crisca termina dándole una salida más convencionalista a la intervención. ¿Sabes que no estoy en cuenta? Yo creo que sí. Naturalista y convencionalista, si quieres poder decir que… Ah, yo creo que ninguna de las dos cosas… Bueno, yo creo que sí. ¿En qué sentido? Porque en algún punto termina diciendo que, bueno, el seguimiento de reglas en general, no allá de la moral, controla el comportamiento de los usuarios del lenguaje a través como de un contrafáctico, digamos. Vos hablas, hablas, hablas. Cuando decís algo más, dicen no. Así no es, así no, tenés que hacerlo, ¿no? Y eso termina generando convenciones respecto de esto. A mí me parece… No es que yo esté en desacuerdo. Creo que muchas cosas en nuestra sociedad funcionan de ese modo, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que nuestra moral también está conformada por nuestras costumbres, también tenemos que reconocer que hay un factor social muy poderoso actuando allí. Pero yo creo que Wittgenstein no es ni un trascendentalista, ni un convencionalista, digamos, en ese sentido, ¿no? Está ahí en una franja del medio, digamos. Es una especie… O sea, no postula que hay reglas universales, que sean a priori, que definan cómo son las cosas y que nosotros después tenemos que ver si se conjugan o no con los hechos particulares, ni piensa que simplemente en lo que estemos todos de acuerdo es el caso, digamos, ¿no? Y no es ninguna de las dos cosas, está como en el medio. Y lo que digo es que las reglas se van conformando en nuestras prácticas, pero también se mantienen de un modo autónomo porque responden de un modo amable como es la realidad, porque ninguno de nosotros las puede modificar a su propia voluntad. O sea, determinan lo que son casos normales y casos anormales de empleo. Entonces, hay un sentido de autonomía de las reglas que se mantiene allí y que yo creo que también está vigente en esto, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, el caso del chico que dice… Bueno, yo veo el aspecto, no sé, se pelee… Es típico, no vive, que se pelean… Yo veo el aspecto divertido de eso. Yo le digo, no, se vea el aspecto de que me estábamos viendo la cabeza como pañino. Sí. Y que me parece singularmente incorrecto. Sí. Digo, es como la aguja entre los adiestramientos distintos. O sea, ¿por qué lo que yo veo valería más? No sé, porque no sé si es un choque de adiestramientos, digamos. Un choque de formas de vida completamente diferentes. Tal vez, en algunos aspectos, esa persona no puede ver las cosas como vos las ves, digamos. Más allá de que compartan un montón de otras cosas. Lo digo en este sentido, tratando de interpretar lo que sucede. No es que yo quiera decir que no está mal, o que no sabemos si está mal, o que es lo mismo que es que esté mal, que es que esté bien. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, evidentemente, en estos comportamientos morales, muchas veces se juegan modos de ver diferentes las cosas, digamos. ¿No? Porque, por ejemplo, nosotros podemos discutir sobre si está bien dar el derecho a aborto o no a las mujeres. Podemos discutirlo, supongamos que vos sos una acérrima defensora. Te voy a poner del lado de la interrupción voluntaria. Te voy a poner de embarazo y me voy a poner a mí del otro lado. Entonces, podemos discutir, discutir, discutir. Y no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Y vos podés estar convencida de que tu criterio es el moralmente correcto. Ahora, eso no me va a mí, evidentemente, a convencer, digamos. Y me parece que para estos casos, tal vez, si bien mi trabajo era sobre percepción de aspectos y no sobre desacuerdos profundos, digo, tal vez, en estos casos, esta idea de percibir aspectos y plantearlo en esta manera sirve para generar una movilidad sobre eso. Entonces, de otra manera, sería algo que daría no zanjada, digamos. Sería una salida pragmática, no personal, pero… Depende a qué te refieras por pragmático. Y una manera de solucionar… Sí, no sé si se solucione, digamos, pero… Sería una estrategia para afrontar este tipo de situaciones. Sí, en la práctica, si querés. Una cuestión… Hablemos de su trabajo. Hablemos, no, yo no lo presenté. No, una cuestión… Hay un artículo de McDowell que se llama Virtuan Reason, no sé si… Sí, bueno, es el artículo del resumo este. Ese que estás trabajando… Ah, este… Una parte, en todo lo de la educación moral. Ah, bueno, a mí me pareció interesantísimo, en ese artículo, el tratamiento de Aristóteles, ¿no? Claro. Porque, bueno, tiene esa idea de la unidad y la virtud, digamos, ¿no? Entonces, este… En un punto, digamos, ¿no? Me queda la duda… El argumento ahí de McDowell es… Bueno, la virtud es necesaria institucionalitaria porque hay que hacer excepciones. Las excepciones no hay, no están en una tabla. Entonces, uno tiene que tener todas las virtudes o en una, ¿no? Este… Ese argumento, digamos, es como un argumento sobre la aprehensión de lo singular, lo particular. Porque uno aprende, no aprende… Digamos, aprende ese caso de… De conducta como… ¿Qué sé yo? Este… Como egoísta, ¿no? Es esa… Pero… Pero… No me queda tan claro que el elemento determinante ahí sea la percepción o sea ese entramado categorial, digamos… Disposiciones, actuar, que son las virtudes, etcétera, que es lo que te permite captar lo singular como singular. Sí, sí. Porque… Que McDowell tiene precisamente en mente a Aristóteles cuando piensa en eso. Porque la idea de Aristóteles es que nosotros recibimos un tipo de educación… Morales al proceso, por ejemplo, en esos términos. Pero la educación se transforma en nuestra segunda naturaleza. Y que gracias a esa segunda naturaleza, que es adquirida, podemos abrir los ojos a otros hechos del mundo, u otros aspectos del mundo que en realidad si no, no veríamos. Entonces… Y que tiene que ver con la adquisición de las virtudes. Entonces, me parece que… Esa adquisición de esa educación me permite luego a mí poder percibir los hechos particulares que de otro modo no los vería. Y me parece que eso es bastante Wittgensteiniano ya, que veo Wittgenstein en todos lados. Pero… Porque Wittgenstein también piensa algo de eso, que se transforma en nuestra forma de vida, digamos, en nuestra vida extranjera. Entonces… Y que eso me habilita a mí a entender los significados, digamos, cuando los estoy usando. Y que ese adiestramiento se da en casos particulares, ¿no? Exponiéndome a una serie de contextos y situaciones que son similares en algún aspecto y diferentes en otro, para que yo me ponga a prueba a ver si puedo hacer… emplear correctamente, bueno, las palabras, las expresiones, que pueden negociar lo que son. Y, bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios, ¿no? Que están… Yo tengo un comentario adicional, no sé la pertinencia, porque tampoco… Es un autor que tengo… Hace mucho tiempo leo y lo mencionaron en estas jornadas. La… La propuesta de Morty de… modificar vocabulario básico para que… una comunidad moral vaya incorporando a toda esa gente que está incluido, ¿no? Ajá. Y… Creo que va por esa tarde. Y puedan sentir compasión. Eso sería… estaría dentro de… de una… de una música diferente… de ver como mal, a partir de incorporar algo, por ejemplo, en el centro de literatura de… eh… de un grupo de extranjera. Sí, la verdad es que cómo se produce concretamente un adiestramiento moral es algo que a mí se me escapa en todo sentido, ¿no? Uno supone que esto se produce socialmente, y lo tomo como un hecho dado, digamos. explicar cómo tal vez habría que hacer alguna suerte de estudios empíricos también, ¿no? Tienes un par de niños. ¿Eh? Tengo dos niños que me dan un material inconmensurable. ¿Alguna idea de atrás? Eh… Ciertamente, eh… a mí me gusta la idea de Rorti, ¿no? De que cuando tenemos que generar otro tipo de recursos más… apelando a las emociones también, ¿no? Y pienso que también somos entrenados en ese aspecto, en cómo ser persuasivos más allá del argumento, digamos. Eh… Sí, invitar a ver a alguien, para asociarlo a ver con algo de una manera determinada, o interpretándolo de determinada manera, es algo mucho más que darle razones argumentales, ¿no? Tiene toda una carga más iconográfica, si se quiere, por lo menos. Estoy esperando que él… esa persona logre ver cómo yo estoy viendo. Sí, está cargada de significado en un sentido mucho más amplio que la mera racionalidad. Bueno, puedo usar el humor, puedo ser un cínico, o puedo hacer una broma, un chiste, no sé, apelar a las emociones. ¿Entiendes? Sí. No, es intenso, me parece que se relaciona con el silencio, ¿no? Que no, ¿cómo hablábamos del aditramiento? ¿Aditramiento? ¿Qué me dijo? ¿Aditramiento? ¿Cómo hablábamos? Porque ya la estoy aritraminando, se está tornando turbio el tema moral y llegamos a… Hay más asesinos, siempre hace eso, de que se confunde y te la… No, bueno, se parece, más que por la gente. Bueno, pero, digamos, tendríamos que estar afuera del aditramiento para hablar de cómo funciona. O hacemos como Big Ten, digamos, hay un silencio… Sí, no sé si necesariamente tenemos que aprender a mirar todo desde afuera, eso ni siquiera es posible. No, 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 pero digo, no lo podés describir como si no estuvieras adentro. Ah, no, no existe. Para mí no existe, no sé, siempre estamos adentro. No nos queda otro. Tengo una pregunta. Yo creo que lo mismo que el doctor Patricio, pero no estoy seguro de decirlo. Tengo una vuelta. Eh… Voy a decir que las reglas, que determinaron, como yo pensé, un acto moral, bien hecho de autonomía, yo entendí como, como estábamos hablando, quizás, determinado por la comunidad, o por otro estilo, pero, si en él no un carácter relativo. Y la pregunta que me ha enseñado, es que cuando yo persigo un acto cruel, yo lo persigo absolutamente cruel. No estoy dispuesto a pensar que, bueno, que hay algo, una educación buena que yo tengo, que es contingente, y que alguien vaya a tener otra situación moral. Claro. A aceptar que, que alguien no sea un acto cruel. Porque si no, no estoy realmente… O sea, me preguntabas, esta forma de caracterizar el fenómeno moral, más que cien, mejor que una, si es, se respeta lo que es un hecho moral. Cuando yo estoy viviendo un hecho moral, estoy enfrentando lo que estoy dispuesto a aceptar lo que podría hacer. O sea, si alguna podría decir, patear a una mascota es un hecho absolutamente malo. Eso es lo que vos querrías decir. No quiero pensarlo, no quiero someterlo a controversia, digamos, a eso. Eso lo pasa a nosotros todos con nuestras condiciones morales. Por eso son tan inintivas en algunas oportunidades, que tan adquiridas son así. Ahora, hay contextos, incluso para cada uno de nosotros, donde eso se puede ver seriamente debilitado. Si a mí viene la mascota de mi vecino y me ataca a mi hijo y yo le pego una patada, probablemente quien presencia de toda esa situación no me diría, qué cruel que fuiste. Me diría algo como, uy, ¿qué te pasó? O otra cosa. ¿Se entienden? A lo que voy es que los contextos también hacen que en situaciones particulares tengamos que tener la flexibilidad suficiente para percibir los hechos morales de una manera o de otra. Pero ahí McDowell no lo tendría resuelto del tema, o Aristóteles lo tendría resuelto del tema. Sí. Porque percibís, digamos, en realidad, no percibís tipos de hechos, percibís hechos individuales. No, pero yo creo que además, no sé Aristóteles, porque no manejo tanto a Aristóteles, sí sé que McDowell sí tiene una respuesta para eso, pero McDowell no es un universalista. Porque vos percibís, digamos, una patada a un perro gratuita y una patada a un perro, bueno, la podés percibir como oracuita, pero si te da más contexto, digamos, cambia el hecho. Claro. Sí, sí, yo pienso que McDowell es algo a lo que él ya había atendido, eso claramente, y por esas razones, digamos, por las razones que le daba Aristóteles, ¿no? Claro. Gracias a ustedes, me llevo mucho. Muchas gracias.